Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rudy. Soy parte del grupo de FBA, negocio de Amazon, cuya dueña, Johanna Sánchez, ha elaborado un curso para brindarles a las personas que estén interesadas la oportunidad de aprender sobre este gran negocio que es Amazon. Yo les comento que hace, yo empecé esto hace un año, realmente me empecé a estudiar lo que es online arbitrage y retail arbitrage, pero no me funcionó mucho y en julio del año pasado me di cuenta que había que cambiar el giro. Es así que decidí moverme hacia lo que es el private level, porque tengo control del producto, sé lo que hago, yo soy el que facturo el producto y lo fabrico. Entonces estaba buscando las opciones que había en el mercado, compré un par de cursos en inglés que me ayudaron muchísimo, sin embargo este de Johanna sí tiene sus características especiales. Uno es en el idioma primordial de uno y segundo ella de su manera muy sencilla y muy didáctica nos brinda muchísimos tips que nos permiten lograr resultados. Y hablando de resultados, déjenme decirles, mi producto salió a la venta el día 21 y el día 22 de enero, y tengo manera de probarlo por supuesto, ya yo estaba vendiendo, al día de hoy tengo mi venta sin hacer promoción, sin hacer marketing, solamente haciendo un buen listing y buenas fotos. Yo les recomiendo el curso de Johanna y además a ella como persona pues siempre está dispuesta a apoyarnos y ayudarnos y a consultarnos, a responder las preguntas que les consultamos. Es un placer haber estado con ustedes. Bye bye.